Ojo porque tenemos legendario, no tengo la cámara activa, o sea pues no me he dado ni cuenta que no tenía cámara activa Bueno, ahora voy a intentar activarlo, vamos a ver quién es el legendario, si no he repetido, sí, sí he repetido el Moltres Pues nada, no me vais a poder ver la cara, me voy a ver si puedo poner la cámara Para que me veáis la cara de... la cara de decepción, la cara de Moltres repetido Ojo porque no existe con la cámara, tenemos nuevo legendario y es Axie Así que nada, vamos a ver, vale, ubicación conocida, estas son las que se agradecen Se agradece porque si no vamos adelante de Moltres que me meto a una incursión Y oye pues es Moltres que ya lo tengo y no lo puedo atrapar Y no, y no, y está feo eso, y está feo, hacerme perder el equipo, está feo, está feo Vale, es Axie, voy con Frostlast, tenemos un Rotom en el equipo, un Klang y un Ribbon B Klang está quemado y tengo que decir que hemos perdido dos vidas Es decir, que solo podemos perder una más Axie en principio no creo que sea demasiado difícil, eh, tenemos bastante counter El Ribbon B tiene la bola de polen, eh, Rotom tendrá algo de tipo fantasma, digo yo Y yo con Frostlast tengo la bola de sombra, así que creo que podemos hacer un buen combat contra Axie ¿Rotom va a hacer hasta qué ha estado? ¿Qué va a hacer Rotom? ¿Quizá uno anda a Trueno e intenta paralizarlo? Ni idea Y Klang, que está quemado y que se lo está pensando, no tiene mucho que pensar, eh Tiene cuatro ataques, tampoco hay mucho que pensar Elige uno Vale Ahí va el Dinamax de Ribbon B Bueno, le va a meter el Maxi Insecto, no sé qué hace el Maxi Insecto, la verdad Se llama Maxi Insecto, no, a ver si me lo estoy inventando No, creo que se llama así, no, Maxi Insecto, creo que es el nombre del ataque Dinamax de tipo bicho No sé qué efecto secundario tiene Vamos a verlo, pues no, ataco yo primero con la bola de sombra, le quito poquito ¿Debe ser especial? No, no le bajamos de esa especial Maxi Insecto Vale, le quita tampoco nada exagerado ¿Qué le baja o qué subimos o qué? Baja el ataque especial Bueno, baja el ataque especial, ni tan mal Zona mágica El efecto de los objetos desaparece No llevábamos objetos Vale, el otro le ha hecho fuego fatal Muy inteligente ese fuego fatal Rayo carga de clan Bueno, rayo carga de clan Se sube el ataque especial, pero... Eso solo le va a servir para seguir metiendo rayo carga No para otra cosa Habría estado muy bien bajar la defensa especial Vamos a ver si lo conseguimos en este segundo turno Porque podemos hacerlo con la bola de sombra Si le bajamos la defensa especial, perfecto Porque Rayoambi atacaría Rotom que ya va a atacar en este turno Y harían más años, evidentemente No bajaba la defensa especial Así que nada, Rayoambi insiste Maxi Insecto Vale, por debajo ya da la mitad de la vida Creo que vamos a ganar el combate Vale, es difícil, pero creo que vamos a ganar el combate Baja el ataque especial Premonición Bueno, si lo matamos antes de que llegue la premonición No habrá problema El infortunio de Rotom Que le ha quitado bastante Y tenemos ahí el rayo carga Que ahora hace un poco más de daño que antes Porque se había subido el ataque especial Rapidez Solo afecta a dos Y... Y ha quitado poquísimo Vale, Axi va a caer en este turno Y... bueno A pesar de haber perdido dos vidas en las incursiones previas Vamos a llegar... Al legendario Vamos a llegar a Axi Y vamos a ganar Si este fuese un Rayquaza Un Groudon Un Kyogre Un... Un Cherneas Algo así Pues... Seguramente habríamos perdido Pero es Axi Que ya veis que no es demasiado difícil No ha sido demasiado difícil Y lo vamos a vencer Y lo vamos a capturar Por supuesto Tengo Pokéballs Seguramente puede capturarlo con un Pokéball Pero todos han sido capturados con un Okasoball Así que... Seremos fieles A las Okasoballs Okasoball va a ser Axi Que va a ser el primero del día El primero del día Axi Que junto con Femespirit Pues... Solo nos quedaría Zelf Para cerrar ese... Ese triángulo De... Ese trío De los Pokémon de los lagos De los Pokémon de los sentimientos No se han relacionado con los sentimientos Esto que no lo creo que eran La voluntad La sabiduría Y... Y otro más Que ahora mismo no recuerdo En fin Axi ha atrapado Se viene para el equipo Evidentemente Había atrapado también al Rotom Pero bueno Evidentemente pues Vamos a acoger a... A Axi Ponerlo en mote No, de momento no quiero poner ningún mote Voy a la caja de PC Y listo Pues Axi ha atrapado Axi ha atrapado Volvemos con el siguiente A ver... Si tenemos suerte Ojo que tenemos incursión Y... Es un Pokémon de tipo acero ¿Será Dialga? Ojalá tío Por favor que no sea repetido Solgaleo Vale, vale, vale Solgaleo Solgaleo o Solgaleo No lo sé No lo sé Lo que sé es que vamos a intentar vencerlo Y digo intentar, eh Digo intentar Pero bueno Ya por lo menos Aunque pierda Vamos a tener la ubicación Que eso no es poco Tengo yo el Dinamax Ehm... Sé que voy con un Tentacruel Tipo Veneno Pero bueno Atacaremos con Atacaremos con el tipo Tipo agua Solgaleo que es Solgaleo Tipo acero psíquico ¿No? Si no me equivoco Si no me equivoco Es acero psíquico Bueno En el equipo Chinchino Wigglitaf Y un Palosan ¿No? Si Palosan Palosan es este Tienes siempre Con fundos Sandigast Y Palosan Ehm... Si Este es Palosan Este es Palosan Bueno ya voy con Tentacruel Llevamos restos Llevo restos Llevamos restos Tres del equipo Porque hemos encontrado Dos mochileras Y entre una y otra Pues tres Llevamos tres Pokémon Con restos Wigglitaf Febita La cola férrea Ojo porque Diría que hemos perdido Dos vidas ¿Vale? Diría que hemos perdido Dos vidas Pantalla de luz Quizás es más interesante El reflejo Que la pantalla de luz Quizás es más interesante El reflejo Maxi chorro Para solucaleo Bueno No le quito nada No le quito nada Chicos No le quito nada Beso dulce ¿Eso qué hace? ¿Confunda o duerme? Confunde Vale Arenas ardientes Va a quitar eso Bastante más Si yo va a saber Que voy a quitarle Esta mierda Igual Igual Dejo el Dinamax Para otro Igual Wigglitaf Recupera con restos Es el galeo Que está quemado Lo que quiere decir Que sus ataques físicos Van a hacer la mitad de daño Y eso está bastante bien Y los ataques especiales También van a Ver reducido su potencia Debido a las pantallas de luz Si además te confundes Si te hieres a ti mismo No, no cuela Giro fuego Ha fallado Paxmila ¿Quién es Paxmila? El Chinchino Tío Con otro nombre Será francés Bueno Maxi Chorra Para eso el galeo Digo que será francés Porque Ya vimos a un A un Inmontop francés En una de las incursiones Una vez No sé Qué idiomas Tienen el Los nombres de los pocos Han cambiado En francés Sé que los tiene Pero no sé si alguno más Yo creo que en inglés Es igual que en español Y después en otros idiomas No sé si en alemán Serán diferentes Ni idea Pues está casi a mitad de vida Sigue quemado Yo voy a volver a meter un Maxi Chorron Que no le quite demasiado Es mi último turno de Dinamax Anula cambios en características Vale, pero la pantalla de luz sigue estando Maxi Honda Al Palosan Me llega a meter la Maxi Honda a mí Y ojo Mete un campo psíquico El Palosan por cierto Casi muere Bueno, creo que es un campo psíquico Lo que ha metido Ah, que se ha quitado la quemadura Ah, pues Pues qué bien Pues qué bien Que se ha quitado la quemadura Pues muy bien Mira, pues le he hecho daño, eh Le he hecho daño con ese Maxi Chorron Brillo mágico Vamos a ver si el Palos sale Acerrenas ardientes Que yo entiendo que sí Y vamos a ver si tiene suerte Y lo quema Acerrenas ardientes Una segunda quemadura Ah, no ha colado, eh Meto impacto A mí Vale, resisto bien Resisto bien Somos tipo agua Agua resiste a cero Pues recuperamos aquí Salud con los restos Y pinta bien, eh Pinta bien Porque creo que podemos tener una baja Palosan está casi muerto Si a Solgaleo le da por atacar a Palosan Palosan va a caer seguro Y si no, pues Podría incluso caer Solgaleo en este turno Podría incluso caer en este turno Hidropulus, Hidrobomba O Danza Espada La Danza Espada no tiene ningún sentido Porque no va a atacar con Pollo Nociva Para lo que quita el Hidropulso Me la voy a jugar con Hidrobomba Para lo que quita el Hidropulso Cabejazo Zen Al Chinchino Golpe crítico Chicos, se vienen los problemas, eh Se vienen los problemas Si Solgaleo ataca Palosan han perdido Efectivamente Nos quedaban dos vidas No puede caer nadie más Solgaleo en rojo Si a Solgaleo le da por atacar a Palosan Hemos perdido ¿Quién va? Va Palosan Recuerena ¿Qué hace eso? ¿Recupera Salud? ¿Recupera Salud? ¿Cuánta? ¿Meteo impacto al Will Itaff? Bueno, Will Itaff tipo Hada Hasta luego Venga, Solgaleo No hemos llegado a las mejores condiciones No llevábamos el mejor equipo Llevábamos un Will Itaff que era poco eficaz Yo tampoco tenía ningún super eficaz Para enfrentar a Solgaleo No ha sido bueno Pero al menos guardamos la ubicación Es lo único positivo que podemos sacar de este intento Ultraente Tipo Bicho Y es Fero Bosa Sé que teníamos la ubicación de Solgaleo Pero bueno He visto que me han dado la ubicación de Fero Mosa Y he dicho Mira Vamos a ir a por Fero Mosa Que este va a ser sencillito Lo vamos a otro para la primera Y Solgaleo Bueno Solgaleo con calma ¿Vale? Solgaleo Tómatelo con calma ¿Vale? Fero Mosa Sí Vamos a ir a por Fero Mosa Y si me van dando ubicaciones Pues iré consiguiendo Otros Ultraentes Antes que Fero Mosa Super eficaz el tipo Ada ¿Qué tipo es Fero Mosa? ¿Qué tipo es Fero Mosa? Es tipo Bicho ¿Cuál es el otro tipo? El otro tipo que tiene es Devil Alada ¿Qué tipo es Fero Mosa? Voy a mirarlo Lo que se hace El Dinamax y todo eso Voy a mirarlo Fero Mosa Fero Mosa ¿Qué tipo eres? Fero Mosa Bicho Lucha ¿Fero Mosa es tipo Lucha? Bueno Fero Mosa es tipo Lucha Sabía que Woods Wall lo era Pero vamos Woods Wall se ve Bastante claro Que es tipo Lucha Vamos nada Pues Fero Mosa Cae Fero Mosa ha caído Ha durado Un turno De hecho creo que Ni siquiera hemos atacado todos Pues nada Pues Fero Mosa Que he vencido Y Fero Mosa Algo a su gol Y Fero Mosa ha dropado ¿No? La verdad que Fero Mosa ha sido Bastante random No sabía que era tipo Lucha No sabía que era tipo Lucha Lo acabo de descubrir Y bueno Ya hemos visto que ha durado Bastante poco Bastante poco Pues Fero Mosa es otro más Que se une a A la ya amplia colección De legendarios Que tenemos Y Ultraentes Y de hecho Fero Mosa es el último Ultraente De hecho queridos amigos Fero Mosa Es el último Ultraente Bueno Falta Naganadel Pero Naganadel Lo seguimos evolucionando Poipol Y ese ya lo voy a enseñar En un vídeo ¿Vale? La captura de Caldeo También que tiene una captura Diferente A lo habitual Pues mira que bien Mira que bien Nos llevamos a Fero Mosa Pues vale Pues Fero Mosa atrapado Y espero que vete por la ubicación No tienen pinta Así que Seguramente lo siguiente que veáis Será Sol Galeo Segundo Segundo intento Seguramente Sol Galeo Segundo Segundo asalto Segundo asalto Venimos en una difícil situación Porque venimos otra vez Solo con dos vidas Es casi imposible que ganemos Y yo vengo casi muerto Con el Exegutor Esto está bastante perdido Esto está bastante perdido Antes de empezarlo La verdad ¿Y lo vamos a competir? Pues sí Lo vamos a competir aquí un poco A ver ¿Qué hacemos? Vamos con un Duc Trío de Alola También un Maruag de Alola Un Gastrodon Tengo pataleta con Con Exegutor Bueno Vamos a ver Vamos a ver Por qué ataques va tirando Sol Galeo Y si nos va reventando O no Es probable que sí Es probable que sí A mí el primero A mí el primero Porque estoy en rojo Si le da por atacarme Pues me va a matar Me va a matar Con cualquier ataque realmente Que me va a dar Tenemos Dinamax del Maruag Y por aquí es por donde Se puede empezar a ganar el combate Por Por este Maruag de Alola Que le mete un buen golpe Es que no puede quemarlo Con el Dinamax de tipo fuego Golpe bajo de Duc Trío Bueno Vale Cabezazo Zen Bueno Vale Me lo esperaba Me lo esperaba Tío Hacer Veinte minutos Quince Veinte minutos De aventura Para llegar al legendario Y perder La verdad es que Muy agradable No es Pero eso es lo que tiene Toda la pinta A ver Mis compañeros ahora No son débiles Ninguno realmente A Sol Galeo Pero el Sol Galeo Te viene un cabezazo Zen Con esa cabeza que viene Y te destroza Voy a llegar al equipo A ver que conseguimos animando al equipo A ver si conseguimos subir la defensa Física de nuestro bando Y Y así por lo menos Oye Pues quizá aguanta un golpecabeza Del Sol Galeo Quien sabe Sobre todo Gastrodon No sería ideal Porque Creo que va a ser el que reciba el golpe Lo más normal es que Gastrodon sea el que reciba el golpe Es probable que reciba un cabezazo Zen Y es probable que lo mate De un golpe Es bastante probable que pase eso Así que a ver si animando yo Conseguimos algo Y el resto pues que hagan el daño que puedan Ya hemos visto que le han quitado Pues más o menos un cuarto de la vida Quizá un poco menos de un cuarto de la vida Pinta difícil Pinta difícil Pinta derrota Ya lo he dicho antes de empezar Vamos a ver que Hacemos al grupo Vale Gastrodon ha recuperado PS Mira Pues algo positivo Rugido de guerra ¿Qué hace esto? Baja se Ha bajado el ataque El ataque especial de Amaraguar Tío Lo que me faltaba La fuerza Kina golpea fuerte Y va con Maxignición No sé si por lo especial Pues no le ha quedado mucho Esto mete un día soleado Quizá habría sido más interesante Hacer la Maxignición en primer turno Y a partir de ahí Pues seguir haciendo Maxignición Porque va a ser más potente ¡Ojo! Tengo Rayo Solar Lo que pasa es que Rayo Solar Claro, tengo Rayo Solar Pero Rayo Solar es poco eficaz Claro, a ver Tengo Rayo Solar Pero es poco eficaz Poco eficaz Reduce a 60 la potencia Habría que multiplicar por 1.5 1.5 del estado a favor ¿Cómo vas de ataque especial y físico? Mucho más ataque especial que físico Voy a meter el Rayo Solar Voy a meter el Rayo Solar Sé que es poco eficaz Soy consciente Pero no sé cuánto va a quitarle la pataleta Maxionda Poco más de la mitad de la vida Marawak Menos es nada Vale Fuerza Kina Vale, está ya por debajo de la mitad de la vida Vamos a ver lo que le quita el Rayo Solar Que al estar en el día soleado Se hace en este mismo turno ¿Vale? Ahí está, Rayo Solar Bueno 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 Se siente acorralado y ataca con mayor ferocidad Maxi misión Ojo Ojo, eh Que no venga en el siguiente turno Claro, la cosa es que no muere nadie Antes del siguiente turno Cascada Este no le quita nada con la cascada, tío Me doy impacto Vale, 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 vale Se ha equivocado claramente con ese ataque Claro, tampoco he contado ya con esto Marawak ya no es de Maxi Vamos a ir justísimos, eh Vamos a ir justísimos Creo que voy a meter una pataleta Aunque Aunque pueda meter el Rayo Solar y tal Creo que voy a meter la pataleta Porque Parece que los super eficaces se hacen más daño Parece, no? Da la sensación de que en estas incursiones Los super eficaces se hacen más daño Vale Baja el ataque de Marawak Otra vez Fuerza Aquina Pues va a estar ahí, ahí, eh Va a estar ahí, ahí Solgaleo todavía tiene que atacar una vez más en este turno Esa pataleta Tío, muere, muere, muere Por favor, por favor No me la líes Hueso subrió Hueso subrió Y Solgaleo Para su casa Para su casa Mira que pintaba difícil Mira que pensaba De hecho lo he dicho antes de empezar Esto está perdido Pero vamos a competirlo Pues oye, pues lo hemos competido Y solo he muerto yo al final Que venía casi muerto Pero el resto hemos aguantado Ese Marawak ha aguantado con menos de la mitad de la vida Pero ha aguantado Y Solgaleo Vencido Y hombre Espero que ha atrapado Espero Mamá que ha atrapado, ¿no? No me la juegues No me la juegues Te ha atrapado a nadie No te vas a escapar tú ahora A Solgaleos Solgaleo No No te vas a escapar No te vas a escapar Aquí todos sabemos Que no te vas a escapar Solgaleo atrapado Bien, me gusta Me gusta Me gusta Bien Bien, vale Bien, pensaba yo ya que No, de hecho es que Es que Lo digo Lo digo porque lo pensaba Que perdíamos Estaba perdidísimo Pero no No ha estado perdidísimo Solgaleo atrapado Y de Alola De Alola De la séptima generación Solo me falta Lunala Además de evolucionar A Poipol Solo me faltaría Lunala Así que muy bien Y Lunala supuestamente Es exclusivo de Pokémon Escudo Así que bueno Tú que no me das ubicación No, no me das ubicación Bueno, pues no me das ubicación Pues habrá que Esperar Habrá que esperar Para encontrar la siguiente No, no me das ubicación 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 No, no me das ubicación